Seguro que a estas alturas habéis oído hablar de los vinos naturales. En este caso no se trata de una denominación de origen, no se trata de un tipo de uva, sino que se refiere a una forma de elaborar el vino. Es un concepto, un tipo de vinos que está cada vez más de moda, cada vez está en más restaurantes, hay más locales especializados y que en el mundo del vino, telita con el mundo del vino, siempre hay cierta polémica cuando se habla de vinos naturales. Total, que para descubrir qué es un vino natural y probar unos cuantos ricos nos hemos venido hasta Garage Bar en Barcelona, un local especializado, preparad vuestras copas que vamos a Catana. Es un local donde nuestro life motive es el mundo de los vinos naturales. Quizás la palabra natural hoy en día empieza a sobrar un poco, pero estamos hablando básicamente de pequeños proyectos, de agricultura sana, sostenible, vinificaciones hechas solo con tus vinos, en tus manos y tus experiencias. No hay ningún tipo de añadido de productos en olónico añadido en fermentación. Y esto es nuestra verdad. Aquí tenemos casi más de mil referencias. De hace dos años trabajamos en distribución en toda España. Todos nuestros vinos que están aquí dentro lo vendemos a la hostelería en España, en Barcelona, como repito, como en Madrid, Valencia, Sevilla. Vino natural no es nada más que vino hecho solo con tus manos, tu experiencia, tus tierras, tus uvas, sin ayuda de productos químicos, sobre todo en vinificación. Sin tener una agricultura sana, sin tener una agricultura regenerativa, respectuosa con el suelo, con la planta, no se puede hacer un vino, si queremos llamarlo, natural. No creo que se pueda existir un buen vino sin tener una buena agricultura. Entonces, evidentemente, mínimamente tiene que tener una agricultura ecológica. Yo lo que puedo recomendar, lo básico, no comprar vino en un supermercado a un precio que ronde de un euro y medio a ocho. Esto es desconfiar. Aunque veáis una hojita verde que dice agricultura ecológica, pues os puede dar bastante daño en el estómago, en acideces, en cabeza, en sulfurosas añadidas. Valora muchísimo este tipo de vino porque efectivamente sientan muchos mejor. Sin ir a comentarios técnicos de vinificación, organoléptica, creo que tenemos una, si algo podemos decir que son vinos sanos. Sí, en absoluto, bien dicho. Se huye justamente para demostrar y defender que las añadas y el clima y la experiencia de cada productor son distintas. No podemos pensar hacer un vino cada año igual teniendo una climatología completamente diferente. Eso es lo que intentamos defender, es dar importancia a la sabiduría de cada productor. Un productor que tiene cinco años de experiencia en vendimia no es absolutamente igual a un productor que tenga 40 vendimias encima. Pues la teoría ya la tenemos, más o menos clara. Llega el momento, el mejor momento, el de la práctica. Os pedo que elija cuatro vinos naturales recomendables para iniciarse en este mundillo, por si no os habéis dado todavía. Así que cuéntanos, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar justamente, antes hablamos de una verdejo, ¿no? O sea, una de las uvas más denostadas, ¿no? Que tiene un verdejo y pensamos en lo mismo, ¿no? Muy rico, muy fresco. Los vinos naturales siempre tienen ese punto de frescor, ¿no? Ese punto de fáciles de beber, de... La gran calidad de los vinos naturales es que son... Tienen mucha fluidez, ¿no? Hemos empezado una verdejo, unos chicos joven de Castilla y León. Aquí pasamos ya nuestra tierra en Cataluña con la rural. Totalmente diferente al que hemos probado antes. Es decir, vino natural no es... Lo hemos dicho antes, no es un estándar. No todos los vinos naturales saben igual. No, al contrario. Este tiene que estar como, bueno, más... La macabeo tienes notas más golosas, un postgusto quizás más de frutos secos. La de verdejo ya lo dice, quizás el nombre es una variedad un poquito más vegetal. Dos proyectos completamente diferentes, evidentemente, de dos tierras diferentes y de dos productoras diferentes. Lo que queremos, ¿no? O sea, diferenciar. Y aquí hay un orange... La palabra orange es una palabra bastante moderna, pero no es nada malo. Ya estáis viendo por qué orange, ¿no? Es vino naranja. Pues vino naranja. No es nada más que una uva blanca vinificada como si fuera tinta. El color lo encontramos en las pieles. Evidentemente, para hacer un vino tinto necesitamos contacto con las pieles, extraer color, extraer taninos, extraer aromas y hacemos un vino tinto. Pues lo mismo se puede y se debe, en algún caso, hacer también con los vinos blancos. Y aquí nace la palabra orange, que quizás es un poco más moderna, pero no es nada más que un vino con maceración. Un vino blanco con maceración. Y también la uva blanca tiene color, evidentemente. No es un vino hecho con naranja, que yo esto lo he llegado a escuchar y seguro que tú lo has escuchado también muchas veces, ¿no? Bueno, gracias a Dios en Garage tenemos clientes bastante calificados. Y aquí hay un tinto, hay una garnachita del bajo Aragó. Como puedes ver, es una capa baja, es poca maceración. Me hace mucha ilusión porque tiene un punto tánico que me recuerda a bastantes vinos italianos. Bueno, creo que habéis entendido que soy italiano y a diferencia que vinos clásicos españoles que a veces eran muy cargados de aromas, de fruta, de extracción, a veces me pasan estas vinificaciones con protagonismo, lo lleva más el tanino que la fruta en sí. Es una buena garnacha del bajo Aragó, digamos. Pues está riquísimo. Y si queréis probar muchos, muchísimos vinos naturales, aparte de Garage Bar, el primer fin de semana de abril hay una cita internacional aquí en Barcelona, se os pide acerca, del mundo del vino natural, ¿verdad? Pues sí, pues sí, es Bellaterra. Bellaterra es el Garage, existe gracias a Bellaterra. Bellaterra empezó en el 2016, invitando con nuestro criterio mío y de la agenda del fino productores que apoyen esta filosofía. Este año, en la sexta edición, hay 146 productores que vienen de 16 países distintos y vienen en Barcelona porque efectivamente hoy en día Barcelona es una ciudad ya madura, con muchos locales que están interesados en trabajar en esto y sobre todo porque también muchos distributores internacionales vienen en Barcelona a buscar novedades dentro de esta feria, ¿no? Entonces estáis absolutamente invitados. Apuntaros la agenda, primer fin de semana de abril y nada, a darle al vino natural. Salud. Salud. Gracias, queda un poquito.